Para un fotoperiodista El tema de la guerra civil es decisivo Porque se puede decir que el fotoperiodismo Alcanzó su mayoría de edad realmente en la guerra civil Entonces todos bebemos mucho de esa tradición De la tradición fotoperiodística que se instauró en aquellos momentos A través de fotógrafos ya míticos como Robert Capa O locales como Agustín Centelles, los hermanos Mayo, etc. Hasta en aquel momento se utilizaban unos equipos muy pesados Y a partir de los años 20 hubo cámaras mucho más pequeñitas Que permitieron a ciertos profesionales Trabajar justamente en el entorno de la guerra civil española Con mucha mayor ligereza Y sentando las bases de lo que ahora entendemos por fotoperiodismo moderno Y digo que es importante porque Mientras todos aquellos fotógrafos documentaban Las luchas en el frente Con muchas fotos que son míticas para todos nosotros Y que las tenemos en nuestro propio imaginario Como la foto del miliciano, muy discutida Pero bueno, esa y otras muchas Documentaban la vida en la retaguardia, etc. Bueno, pues había otros muchos acontecimientos Que son los que nos ocupan precisamente ahora Miles, decenas de miles de asesinatos Que se producían en España Que se produjeron precisamente Sin la presencia de las cámaras de esos fotógrafos Entonces, pues bueno, se produjeron en silencio Con nocturnidad, con alevosía Y sobre todo, pues intentando que el olvido Tapase absolutamente eso que se puede considerar Como auténticos crímenes contra la humanidad Entonces, bueno, eso pasó en aquella época Luego todos sabemos cómo fueron los acontecimientos La dictadura que, digamos, que continuó con ese manto tremendo De olvido y de represión sobre todas aquellas víctimas Pero luego, bueno, han sido pues casi 70 años O más tarde de aquello Cuando, pues se abren las fosas Y entonces sí que hay las cámaras fotográficas Que aquellos fotógrafos no pudieron utilizar Bueno, pues ahora se utilizan Ahora las cámaras están en las exhumaciones Y digamos que de alguna manera se cierra El círculo particular del fotoperiodismo Con respecto a la guerra civil española Entonces, bueno, pues para alguien que se ha llegado Como yo tantos años a este tema Digamos que documentar las labores de exhumación De restos de fosas comunes de la guerra civil española Es algo realmente importante No solamente por, digamos, de alguna manera Evidenciar lo que entonces se hizo Y no se pudo ver, no se pudo documentar Sino también, sobre todo, un poco en cuanto a la pregunta Que me decías Por documentar paso a paso Qué es exactamente lo que se está haciendo ahora Que yo creo que es una labor importantísima O sea, dejar un testimonio evidente De cómo se trabaja a pie de fosa De cómo se trabaja en los laboratorios De qué pasa en los entornos de las exhumaciones Bueno, pues para que quede realmente Un documento de cómo se reaccionó Quizás con muchos años de retraso Ante unos crímenes que sucedieron Con voluntad de olvido